Estas tres personas fueron detenidas tras dos trabajos del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón, uno de ellos en las cercanías del Liceo Unesco y otro este viernes en el Quemado de Cajón. El primero fue el miércoles anterior. Dos hombres de apellido Elizondo y Piedra fueron detenidos por los agentes judiciales, como sospechosos de vender crack y marihuana durante horas de la noche, en apariencia a estudiantes del Liceo Nocturno. Y este viernes, muy temprano, el OIJ realizó un trabajo en una vivienda en la comunidad del Quemado de Cajón. Ahí se detuvo a un hombre de apellido Gutiérrez, a quien se le vincula con la venta de drogas. En el operativo se encontró droga, dinero y un arma de fuego. Todos quedaron a la orden de las autoridades correspondientes.